colección removida totalmente gratis mire este comentario de esther y todo el que se encuentra en la misma situación por favor haga los pasos y comparte este vídeo dice este joaquín lópez al fin logré remover una colección que tenía desde el 2020 gracias a tu vídeo en youtube en menos de un mes seguí tu vídeo tal cual lo dice paso a paso gracias por tu ayuda primero mil gracias esther por regresar y poner en los comentarios su resultado y segundo todo el que esté en la misma situación por favor siga los pasos o comparta con alguien que cree que le puede servir ustedes pueden ir a mi canal de youtube joaquín lópez realtor vienen a playlist y aquí va a estar reparación de crédito para que ustedes mismos reparen su crédito y todos lo pueden hacer como mismo lo hizo esther directo en el canal de youtube pero si ustedes quieren aún más soporte y todos los recursos vayan al grupo privado negocio capital vayan a classroom y vienen a reparación de crédito y van a tener todo lo que necesitan para reparar tu propio crédito el que tenga el crédito personal en perfectas condiciones existe crédito negocio a cero por ciento puede escribir al correo con la palabra consulta gratuita y vamos a andar pero el que tenga todavía algún elemento negativo entre aquí al grupo privado y aprenda ustedes mismos a reparar su crédito como hizo usted y por último para todo el que quiera el 25 y 26 de mayo en la ciudad de miami esta próxima semana va a ser un evento en vivo de reparación crédito negocio y bienes raíces si ustedes quieren ir pueden escribir al correo la palabra vento y le mandamos la información bye